Un día tras otro, imágenes de menores como mercancía, como objetos del deseo sexual. Algo difícil de soportar incluso para criminalistas. Cuando les oyes gritar en los vídeos, por supuesto te llevas a casa contigo ese momento estremecedor. El millonario negocio de la pornografía infantil. Nuestras indagaciones nos conducen por medio planeta hasta llegar tanto a culpables como a víctimas. Niños que realmente tienen que practicar sexo explícito ante las cámaras si sus clientes se lo ordenan al otro lado del mundo. Por unos cuantos céntimos, abuso de menores transmitido en vivo por internet, pornografía infantil hardcore y explotación sexual también en la Europa del Este. Niños en los denominados vídeos de poses. Es cierto, yo filmé ese tipo de vídeos y para mí fue una fuente de ingresos, de ingresos bastante altos. Un mercado de 15 mil millones de dólares según cálculos de Naciones Unidas y una clientela siempre ansiosa de ver nuevas imágenes. Es todo virtual. No le haces daño a nadie. Pero cada imagen significa una nueva víctima, ya sean vídeos de poses o pornografía dura. Cuerpos atormentados, espíritus traumatizados para toda la vida. A finales de febrero hacemos la primera entrevista a Jochen, un boyer que pagó grandes sumas en internet para recibir imágenes de menores. El nombre está modificado para evitar que alguien de su entorno descubra sus tendencias. Le cuesta un gran esfuerzo hablar sobre ello por primera vez. Intentas ocultar esas preferencias en todo lo posible, sin comentarlas con nadie. Usted es la primera persona. Hay que comprender que uno puede quedar estigmatizado, marginado de la sociedad. Yohen se excita sexualmente viendo a menores. Es uno de los cerca de 300 mil pedófilos que se estiman en Alemania. Yohen coleccionaba sobre todo imágenes de menores desnudos. Las filmaciones y fotografías espolean su fantasía, satisfacen pasajeramente sus instintos. Y él sabía cómo encontrarlas en internet. Ves las primeras imágenes. Luego pasas de un enlace a otro. Y eso se acaba convirtiendo en una especie de adicción. Que ya no te abandona. No logro describirlo exactamente. Sencillamente, te gusta verlas. Yohen reunía sobre todo fotos de menores desnudos o en ambiente nudista. Y compraba series enteras a una distribuidora canadiense de nombre Azov Films. Son imágenes de menores en posturas más o menos incitantes, lo que se denomina poses. Este tipo de fotos y videos aún son legales en Alemania. Aunque algunas estén en el umbral de la pornografía infantil. Queremos averiguar más sobre estos niños y las condiciones en que se ruedan los videos. Una pista nos conduce a Rumania, a un poblado en el noroeste del país. Entrevistamos a Flory Canoche, cuyo hijo aparece en algunos videos de poses. Nos acompaña a una pradera. En ella, un alemán construyó un parque vallado de juegos infantiles, que aún puede verse en uno de los videos de la distribuidora Azov. Y en los videos que siguen ofreciéndose en Internet, también puede verse lo que ocurría tras la valla. Para proteger a los menores, hemos deformado mucho las imágenes. El video es del año 2009. Las huellas del ciudadano alemán conducen también a la cercana ciudad de Satumare. Allí visitó algunas escuelas, presentándose como profesor de karate en busca de menores para sus cursos. Pretendía incluso utilizar el gimnasio escolar. La directora, María Reitz, recuerda bien al hombre y nos relata el extraño encuentro. Decía venir de Alemania con el proyecto de ofrecer cursos de karate aquí en Rumania. Su intuición le ordenó desconfiar de aquel profesor alemán de karate y no aceptó su propuesta. Mi instinto materno o qué sé yo, para mí aquella persona tenía algo anormal. Pero el fingido profesor tuvo más suerte en otras escuelas. Parecía saber cómo ganarse la confianza de los niños a los que captaba con sus cursos de artes marciales. El alemán se llama Markus R. Conseguimos establecer contacto con él y nos concede una entrevista, bajo la condición de que no mostremos su rostro abiertamente ni indiquemos su lugar actual de residencia. Según su versión de los hechos, todo comenzó con un inocente encuentro en un poblado rumano. Allí todavía todos los niños juegan en la calle unos con otros. Un día uno de ellos se me acercó y me contó que él y sus amigos habían construido fuera, en el bosque, el pueblo está todo rodeado de bosques, un recinto de lucha libre. Y me contó lo que hacían, así como lo cuentan los niños. Entonces yo le dije, qué interesante, ¿no quieres enseñármelo? Me gustaría acompañarles para ver lo que hacen allá. Así que fui con ellos y estuve viendo lo que hacían y también lo filmé. Con el tiempo fue filmando más y más videos donde los menores, al principio aún con algo de ropa, aparecían jugando y luchando. Después Markus R. comenzó a ofrecer en una página web especial los videos editados como DVDs comerciales. Yo creé un área restringida para socios donde puedes colocar clips no incluidos en el DVD. El making of o lo que uno quiera, es decir, imágenes extras. Y ya el primer día me llegaron realmente centenares de solicitudes de acceso a esa área restringida. Y yo me encontré en la situación de tener que dar a toda esa gente contraseñas de acceso, aunque dentro no había nada. Así que tuve que trabajar noches y noches para colocar dentro contenidos y que las personas que habían pagado tuvieran algo a cambio. Mientras los menores rumanos se convertían de esa manera sin saberlo en víctimas de abuso y en objetos sexuales, Markus R. celebraba su éxito comercial. Pero la competencia no se durmió. Brian Way es el propietario de la videoplataforma Azov Films en Toronto, Canadá, que distribuye fotos y videos de menores a escala mundial. Este Brian me escribió un correo electrónico brevísimo de solo cinco palabras. ¿Quieres filmar para mí? Markus R. comenzó a enviar películas a Toronto. Y los clientes de Azov son fieles, casi adictos, como revela un pedido a la empresa. Este cliente alemán está dispuesto a pagar casi 2.000 dólares por una entrega. El mercado de videos y fotos con menores ligeros de ropa o desnudos es enorme. Y el dueño de Azov, Brian Way, es en ese momento el líder indiscutible. Su red de clientes pedófilos crece incesantemente. Y Azov ofrece la posibilidad de cooperar. Como indica el correo, con un claro objetivo. Solo con Azov, Markus R. ingresó cerca de 150.000 dólares. Fue una fuente de ingresos bastante altos. Mientras Markus R. filmaba a los niños y vendía secretamente las imágenes a Azov, disfrutaba de la confianza de los habitantes del pueblo. Entrevistamos a un joven que aparece en los videos del alemán, uno de los más pequeños por entonces. Aún le cuesta hablar de aquello. La vergüenza lo abruma. Lo genial era que nos divertíamos. Markus, para nosotros, era un amigo. Era muy espléndido. Nos regalaba pizza, nos llevaba a la bolera. Claro, a mí me extrañaba que hubiera que desnudarse. Y que tampoco sabía que los videos iban a internet. Markus nos decía que filmaba solo para tener un recuerdo de nosotros. Finalmente, los juegos en la pradera, hasta el año 2010, no pasaron desapercibidos. Un campesino local comienza a sospechar y alarma a los padres. Llegaron los adultos enojados preguntando, ¿qué están filmando aquí? ¡Alto! Mi padre intentó agarrar a Markus, pero se le escapó. Me da vergüenza recordarlo. Es una canallada que haya colgado esos videos en internet. Los agentes me enseñaron imágenes con niños desnudos, pero yo no quise verlas. Tuve miedo. No me atreví a imaginarme lo que pudo hacer ese hombre con los niños. Y mire que yo siempre le pregunté a mi hijo lo que hacían allá arriba, pero él me contestaba, solo jugar, mamá. La policía rumana arrestó a Markus Ere, requisó objetos y recogió pruebas, pero los videos aún siguen disponibles libremente en internet y cada descarga es un abuso de aquellos niños. En 2010, los jueces condenan al ciudadano alemán a dos años y medio de prisión. Markus Ere confiesa y sus facturas imputan también a Azov Films en Toronto. La trama descubierta lleva a investigar esta red de distribución durante varios años. En otoño de 2013, la policía canadiense informa sobre su operación internacional Spade, dirigida contra otros proveedores y clientes de Azov en todo el mundo. Entre los detenidos hay 40 maestros, 9 médicos o enfermeros, 32 cuidadores de niños voluntarios, 6 empleados judiciales, 9 sacerdotes y 3 padres adoptivos. Las pesquisas se extienden a Alemania. Las tarjetas de crédito revelan datos sobre los clientes de la red pedófila. El caso hasta ahora más destacado es el del exdiputado parlamentario socialdemócrata Sebastian Edati. Aunque conforme al derecho alemán, la venta o posesión de puras fotografías de pose no es ilegal, las informaciones recibidas de Toronto conducen a las autoridades judiciales alemanas a ordenar amplios registros por todo el país. Las computadoras y soportes de memoria requisados esperan en los depósitos judiciales a su valoración. En la dirección de policía judicial de Sajonia no falta trabajo. Solo en este Lant hay 12 casos sospechosos, según los datos canadienses. Oficiales criminalistas se ocupan de evaluar los presuntos productos pornográficos requisados. Esto es material procedente de un registro. Nos lo entregó el departamento responsable con el ruego de investigarlo. Esta es la sala de copia de datos. Primeramente, los criminalistas producen copias exactas de las memorias o unidades requisadas. Los originales deben permanecer inalterados, y ello por buenas razones. Copiar es necesario para garantizar la procesabilidad posterior, que nadie pueda afirmar más adelante que en el depósito judicial hemos manipulado de alguna manera las pruebas requisadas. Solo tras el proceso de copia comienza la auténtica evaluación. Si los funcionarios encuentran filmaciones sospechosas, deben decidir si se trata o no de pornografía infantil. Esto es, de imágenes que constituyen un claro delito por mostrar a niños en actos sexuales, o si bien puede considerárselas aún solo como poses. Esa es la polémica que suscitó el caso de Dati, y a mi juicio es de hecho jurídicamente cuestionable afirmar que si alguien almacena en su computadora fotos de posados, también tendrá obligatoriamente pornografía infantil. Con todo, la realidad de nuestro trabajo diario y nuestra experiencia de criminalistas, nos muestra que la gente que almacena esas imágenes también suele, en muchos casos, poseer pornografía de menores. Puede afirmarse que las fotos de pose son el primer paso hacia la pornografía pedófila. Creo que no es incorrecto expresarlo así. Para mí, incluso la propia presencia de fotos de pose más suaves es un indicio de que el usuario aún no ha comenzado a tener materiales más duros. Puede considerarse como un primer paso. A evaluar imágenes ayudan bancos de datos con imágenes extraídas de otros casos. En total, más de un millón de archivos pornográficos de menores. Los especialistas evalúan y clasifican lo requisado. Así ven todos los días imágenes como estas. Menores violados. Niños que sufren abusos y dolor. No es una tarea nada banal. A menudo examinan fotografías solo de genitales. Pero tienen la formación correspondiente y deciden a partir de determinados caracteres morfológicos si un órgano corresponde al pene o a la vagina de un menor o bien a los genitales de un adulto. Si Johan no quiere cometer un delito, tendrá que inhibir, controlar y reprimir sus tendencias pedófilas. Y no deberá contemplar imágenes de menores prohibidas. Un menor es tabú y no debe hacérsele daño. Tiene que crecer sano. Pero esa es precisamente la justificación de la mayoría de pedófilos. El niño consentía. Los menores ríen, aparentan despreocupación, incluso alegría, a primera vista. Tras las imágenes de poses, se esconde casi siempre una manipulación que se aprovecha de la inocencia infantil. La apariencia de alegre colaboración voluntaria es un elemento intencional de los filmadores. Porque muchos pedófilos solo experimentan satisfacción sexual de esa manera, nos explica el sexólogo berlinés Gerold Scherner, terapeuta especializado en este tipo de tendencias. La explicación más sencilla es que las fotos o vídeos de niños de expresión risueña permiten a quien las contempla y utiliza para excitarse sexualmente o para masturbarse imaginarse más fácilmente que los menores podrían consentir a su contacto real, lo que es de facto imposible. Pero la sonrisa infantil le permite fantasear que podría haber una relación consentida con el menor, como si él y ese menor fueran pareja, y así puede usar las imágenes con la conciencia limpia de sentimientos de culpa o de vergüenza. Yohen conoce muchas formas de limpiarse la mala conciencia al contemplar imágenes sensuales infantiles. Internet crea intimidad, pero a la vez distancia. Primero aprecias fotos que son relativamente estéticas. Las miras y en algún momento acabas pensando que todo es virtual, que no le haces daño a nadie. No se le hace daño a nadie. Pero el sufrimiento de las víctimas no es nada virtual, sino real y concreto. Atravesamos Cebu, la metrópolis filipina. En el archipiélago del sudeste asiático, sobre todo los niños de familias pobres, corren el riesgo de verse forzados a la prostitución o tener que prestarse a la pornografía infantil. Para las asociaciones internacionales de ayuda, el país es un punto negro. Noemi Truya es abogada defensora de víctimas de abusos. Sus archivos están llenos de casos. La letrada nos permite observar algunas actas. Cada una de ellas revela un triste destino infantil. Y los tipos de explotación sexual aumentan. Cibersexo con menores. Comenzamos con este caso en 2010, cuando unos menores nos pidieron ayuda porque su vecino quería convencerlos para que posasen desnudos ante la cámara. Terminamos descubriendo que casi todo el pueblo estaba implicado en la pornografía infantil digital. Era algo que sucedía directamente en los hogares, en las viviendas, como un virus. 35% de los habitantes viven en villas miserias. Familias sin recursos. A menudo de numerosos hijos, con un salario en promedio de 5 euros al día. La mayoría de los niños tiene que ganarse la vida por su cuenta desde la edad escolar. Atraídos por el pago que les ofrecen, muchos pasan pronto a depender de las mafias. Christian Ram trabaja para Terre des Hommes. Esta organización de ayuda infantil reaccionó pronto a la preocupante situación. Estos niños solo conocen su propio barrio o sus propias condiciones de vida. Internet es para ellos como una puerta a otro mundo distinto y eso es algo que los abusadores saben. Incluso en las villas miserias más remotas encontramos estas cabañas de madera. Unas cuantas computadoras, una conexión a Internet, una ranura para las monedas, instalado el cibercafé. Por solo 10 pesos, unos 15 céntimos de euro, los menores pueden navegar media hora en la red. Prácticamente a nadie le interesa lo que hagan en ella, con quien charlan o a quien contactan. Y por ahí suelen empezar muchas historias de abuso. Como la de estas dos muchachas. En una época en la que no teníamos nada para comer, alguien nos dijo que podíamos ganar dinero desnudándonos en Internet. Él lo llamaba show show. Teníamos que presentarnos ante un estadounidense y éste nos dijo, desnúdense. ¿En el cibercafé? Sí. Obedecieron y ante una cámara web en funcionamiento se quitaron las camisetas para el estadounidense. Cayeron en la trampa. Si se negaban a desnudarse para el cliente, el intermediario las amenazaba con contar en todo el pueblo lo que habían hecho. Instalaron el video chat en un apartamento privado. Cuando nos desnudábamos, el tipo comenzaba a masturbarse. Y una vez que había acabado, ordenaba simplemente, vístanse de nuevo. Pero fue aún más duro. Un día, uno de los clientes reclamó que practicasen sexo ante la cámara. Ellas se negaron y el intermediario cumplió su amenaza y las delató en el pueblo. Sus padres, muy religiosos, reaccionaron al oprobio, castigándolas físicamente con palizas. Yo comencé con el cibersexo en la computadora a los 12 años. Sabía que estaba prohibido, pero en casa teníamos una situación económica terrible. La historia que nos relata este joven es estremecedora. En su caso, el abuso duró varios años. Nos ordenaba, bésense, hagan esto, hagan lo otro. Tuvimos que practicar sexo oral y anal. Mientras tanto, el extranjero que nos contemplaba a distancia por la cámara web estaba desnudo y se masturbaba. Cuanto más explícito es el abuso, más caro resulta. En promedio, un cliente paga hasta 8 euros por una sesión de sexo digital. El dinero de los usuarios se recauda de modo anónimo en forma de transferencias. A veces son los propios padres quienes colocan a sus hijos ante la cámara web. En este caso, la responsable fue la madre de dos muchachas. Noemi y Truya consiguió organizar junto con las autoridades la liberación de las dos menores, pero sabe bien que las víctimas suelen padecer las consecuencias de los abusos toda una vida. Se comportan como si nada hubiera sucedido, pero sabemos por los psicólogos que esa experiencia condicionará su comportamiento años más tarde al hacerse adultos. Tendrán reacciones que solo son explicables por el abuso. Nos preocupa mucho el futuro de los menores víctimas de la ciberpornografía infantil. Niños que realmente tienen que practicar sexo explícito ante las cámaras si sus clientes se lo ordenan al otro lado del mundo. Nadie sabe exactamente la magnitud que ha alcanzado el abuso de menores en el ciberespacio. Para hacerse una idea aproximada, Terdesom, Organización de Ayuda a la Infancia, puso en marcha un proyecto insólito. Los iniciadores crearon una figura virtual en forma de muchacha engañosamente real. La bautizaron como Sweetie y la introdujeron en foros y espacios chat. Fue impactante comprobar que en el momento en que Sweetie se presentó como chica filipina de 10 años, llovieron sobre ella preguntas de hombres. Los usuarios no fueron totalmente anónimos. Ciertas huellas digitales permiten detectar el origen de las preguntas recibidas. Logramos identificar las direcciones IP de mil personas que pretendían el contacto con Sweetie y se las transmitimos a Interpol. Las direcciones revelan que los intentos de contacto proceden de 70 países de todo el mundo, Europa, Australia, Estados Unidos y de Alemania. 44 usuarios están en Alemania. Jorgen no está entre esos 44, pero sigue temiendo cometer un día un error. Damas y caballeros, soy alguien que se siente atraído sexualmente por niños y adolescentes. Jorgen se decidió a emprender algo y se alistó en la iniciativa terapéutica llamada Para No Delinquir. Llevas por dentro algo así como una personalidad descindida. Es como si en tu fondo dos personas distintas lucharan entre sí por controlarte. En mi caso, siempre ha triunfado la persona normal, pero yo tengo miedo de que un día ocurra al revés, que yo pueda perder el control sobre esa tendencia mía. Unos meses más tarde, Jorgen ya ha comenzado su terapia y nos llama la atención su aspecto, más seguro, tranquilo y confiado que en la primera entrevista. Su terapeuta, Gerard Scherna, matiza siempre las esperanzas de Jorgen. La pedofilia no es una enfermedad, no es algo que pueda curarse definitivamente. Pero sí es muy posible que en el caso de Jorgen triunfe siempre la voz de la razón. Lo que sí puedo prometerle es que vamos a trabajar juntos para que usted pueda convivir con esa tendencia suya, para que no cometa delito alguno, para que pueda incluso proteger activamente a un menor y sobre todo para que pueda llevar una vida mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!